No confundas mi humildad, cuando ustedes no son de nadie Siempre tengo la furia y chambia, y si te pillas te doy una escambia No salgo sin la plati, porque donde crecí Eso fue lo que aprendí, siempre con algo encima Soy de poca amistad, aquí somos de vela, me enamoré de la esquina Porque donde crecí, eso fue lo que aprendí Fronteo, vamos pa' encima, que tú eres de aquí Me termina, no pa' 294 Te dejamos el cuerpo sin la careta Brr, 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 te caíste El castillo no se calienta Me puse pa' ti cabrón, ahora cinta Maricina Un minuto Un minuto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!